Había una vez en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un niño llamado Martín. Martín era un niño como cualquier otro, pero a veces olvidaba lo afortunado que era. Se quejaba cuando llovía y se enojaba cuando las cosas no salían como él quería. Pero una noche, algo extraordinario sucedió. Mientras Martín dormía plácidamente en su cama, una luz brillante llenó su habitación. Al abrir los ojos, se encontró con una figura mágica parada al pie de su cama. Era un mago anciano con barbas con una larga túnica brillante y alas resplandecientes. —¿Martín? —dijo el mago con una voz suave pero firme—, he venido a llevarte en un viaje especial esta noche. Un viaje que te mostrará la importancia de la gratitud en tu vida. Martín, sorprendido pero emocionado, se levantó de la cama y siguió al mago fuera de su casa. Afuera, en el jardín, un brillante carruaje tirado por un hermoso caballo esperaba por ellos. Con un gesto de su mano, el mago invitó a Martín a subir. El carruaje se elevó en el aire y comenzó un viaje mágico a través del cielo estrellado. Martín observaba maravillado mientras pasaban sobre campos verdes, ríos cristalinos y bosques frondosos. Pero pronto, el carruaje se detuvo en un lugar extraño y oscuro. —¿Dónde estamos? —preguntó Martín, mirando a su alrededor con curiosidad. —Estamos en el Valle de la Desolación —respondió el mago con tristeza. —Es un lugar donde la gente olvida lo afortunada que es y se enfoca sólo en lo que no tiene. Martín observó mientras personas tristes y descontentas deambulaban por el valle, murmurando quejas y lamentos. Sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que él también había estado actuando de la misma manera. El mago le indicó que siguiera y así lo hizo. Cruzaron el valle y llegaron a un hermoso prado lleno de flores de colores brillantes y árboles frondosos. En el centro del prado, había un grupo de personas sonrientes y felices que parecían irradiar una energía positiva. —¿Qué lugar es este? —preguntó Martín, asombrado por la belleza del prado. —Este es el Valle de la Gratitud —respondió el mago con una sonrisa. —Es un lugar donde la gente aprecia las pequeñas cosas y está agradecida por lo que tiene en la vida. Martín se sintió cálido y feliz al estar en el Valle de la Gratitud. Observó cómo las personas compartían risas, abrazos y palabras amables entre ellas. Se dio cuenta de lo mucho que había estado tomando por sentado y de lo importante que era expresar gratitud hacia los demás. Después de pasar un tiempo en el Valle de la Gratitud, el mago llevó a Martín de regreso a su casa. Mientras se despedían, el mago le obsequió un pequeño frasco lleno de polvo brillante. —Esto es polvo de gratitud —dijo el mago. —Úsalo siempre que necesites recordar la lección que aprendiste esta noche. Martín asintió con gratitud y le dio las gracias al mago por abrirle los ojos. Con el corazón lleno de alegría y agradecimiento, Martín se acostó en su cama y se durmió con una sonrisa en los labios. Desde esa noche, Martín nunca olvidó la lección que aprendió en su viaje mágico. Cada día, se esforzaba por ser más consciente de las bendiciones que tenía en su vida y expresar gratitud hacia los demás. Y aunque a veces olvidaba, el polvo de gratitud siempre estaba allí para recordarle lo afortunado que era. Gracias por ver el video.